¿Qué es el abasto? Y iniciar con más programas en relación a llevar al especialista a través de la telemedicina a los lugares más alejados porque es un grave problema que nadie quiere irse a un especialista a los pueblos alejados. Y ahora con este programa que vamos a consolidar, que se llama El Especialista en tu Comunidad, vamos a llevarlo a través de telemedicina para que la gente no se desplace y le vaya bien en ese sentido. ¿Cuál es el rezago? Históricamente falta y yo pienso que en este año vamos a consolidar en ese sentido. ¿Para cuándo inicia el programa? Ya ahora en enero empezamos. Ya lo iniciamos desde el año pasado, pero lo vamos a consolidar ya más fuerte con ese nombre para que la gente ya sienta que le podemos ayudar en ese sentido. Porque no se tienen que desplazar de distancias muy alejadas y sin dinero y es un problema para ellos. Entonces nosotros tenemos que apoyar en ese sentido.